Música Bueno y esta finca que vemos aquí tan extensa y tan ancha Y pues venga usted, venga usted, venga usted para acá Esto no acaba aquí, esto sigue 50 fanegas hasta allí, hasta el Donadío Allí está el Donadío y allí está el Menguillé Los dos cortijos enfocan toda aquella zona de allí Todos estos olivos, el viñedo que hay detrás Pues todo este campo que usted ve aquí, todo este campo no es nada mío Entonces aquí estamos colados, aquí estamos colados Esto es de mi cuñado todo Y a mí me dejó mi cuñado 4 o 5 olivitos para que yo experimentara con mis productos y mis temas Y este es uno de ellos Y nos ha sacado un nuevo cultivo del olivo, de lo que lleva tantos años Donde lleva tantos años que nadie ha sido capaz de... Aquí hay gente que el olivo pues le sirve para la aceituna partida, la aceituna rallada Para el aceite sobre todo, el aceite de oliva Nosotros no, nosotros vamos un poquito más allá Nosotros vamos a sacar un producto nuevo que se lo voy a presentar ahora mismo Venga, procedamos a... Este olivo llevo yo ya 5 años con él experimentando Que esto está abonado con todo el pescado que sobra en las pescaderías Todo lo que sobra, todo lo vamos echando Y encima lo que hace es reciclar también Exactamente, reciclaje Entonces los gatos... Lo molemos todos, lo molemos todos en una máquina Y le vamos echando los 4 o 5 olivos que yo tengo que me ha dejado mi cuñado aquí Pues estamos sacando... Entonces los gatos del linterno y todo esto estarán todos mosqueados No, 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 la raspa me la llevo yo toda Y esto con un camioncillo con una furgonetilla está todo descargado y todo A ver, aquí no le da tiempo a los gitanos a quitar la aceituna Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, pues en un sencillo Ahí está mi señora Lía Esto lo llevas siempre en la casa, ¿no? Esto es familia, esto es un negocio familiar Mi mujer, mi chiquillo y yo cuando... No, el 4 olivos tampoco nos va a meter mucho No, el 4 olivos ni la mula mecánica metemos La mula tendrá más perla que una motobusis La mula tiene más pico en el chicle que la Ducati y raspa Mira, dejámonos de broma un poco y vamos a presentar lo que es... Muy sencillo, muy sencillo Este olivo cuando llega ya a su maduración Esto con unos simples toques al olivo Pero con unos ingredientes que tiene usted No, le damos unos toquecitos ¿Y qué se pasa de los toques? Le echamos con un spray, le echamos un espurreador Lo tiene que tener mi señora por ahí Y ahora en agosto pues empieza a dar su fruto ¿Y qué producto le echáis? Esto es muy sencillo Esto vamos un poquito más allá Esto es aceitunas con anchoa Directamente aceitunas con anchoa Dios mío de mi vida Sí, 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 como le estoy diciendo ¿Cómo le estoy diciendo? Pero no la anchoa en vinagre La anchoa con aceite de oliva Ya viene con el aceite de oliva Ah, que viene el aceite, la anchoa y la aceituna Y la aceituna, viene todo junto La anchoa, la aceituna, la hostia puta Y aquí está todo ya Esto es novedoso, esto es extraordinario Y esto es... Aquí tenemos el primer plato ¡Hostia! Sí, sí, sí Vea usted, vea usted Que eso ha salido de la nada Usted ha llegado aquí y no había nada Y eso ha salido de la nada Sí, sí, sí Lo que veo es que donde muchas personas Con 80 fanegadas de olivos, de riego No son capaces Están siempre con el tema de la subvención Y el tema y la historia Y usted con cuatro olivos Nada, pues con cuatro pasa más baño yo Yo con cuatro olivos tengo para tirar de la familia Y llevarle los estudios a mi chiquillo y todo ¿De sobra? Y un chalet en la playa que tengo Con los cuatro olivos y los... Y en naranja con sabor achoso Si se puede decir Si se puede decir Si se puede decir Y un chalet Y dos hectáreas usted económicamente Hombre, claro, pero esto de primera Estendía sus pérdidas Esto hasta que yo me he puesto Esto ha costado mucho trabajo Ya le digo que aquí había gente Que se voleaba a la tapia a robar A la señora y a mí Y hemos pasado mucho Hasta que pillamos un par de perros Y electrificamos la valla Que ahora usted verá que la valla está electrificada Con la valla, toda la valla del cortillo está electrificada De hecho la azada pertenece al primer... El primer presupuesto que dimos Estaba la cosa cortilla Y nos tuvimos que adaptar a lo que había, vamos Y eso es lo que hay Pequeños agricultores Que están innovando cada día Para sacar sus productos adelante Productos que son Las más de lo mejor Y ya verá usted la ganadería Cuando yo le enseñe Lo que tengo en la ganadería Tengo unos animales Super novedosos No me diga a mí usted Que va a sacar de diferentes animales Va a sacar... Ya lo estamos en ello Ya lo hemos sacado Ya lo hemos sacado Hemos llamado a un investigador Que estamos esperando lo que llegue ¿De dónde viene el hombre este? El hombre viene de Cambridge ¿De Cambridge? De Cambridge Ah, al lado de la Arda Quintana Pegado Pegado en una pedanía En una pedanía Una pedanía de la Arda Quintana Caray, caray Lo que veo que de unos productos Vas sacando Y vas siempre innovando Nunca para Siempre con fecha de cadumidad Sí, sí Esto tiene 8 años de fecha de cadumidad Ocho años Entonces es que lo puedes comprar Para una despedida Que si te divorcias Lo vas a dar a mí otra vez El farrillo está detrás de esto Para sacarme la... Se pegan, se pegan Además los rasuñones Que tiene la espalda De los camareros de pegaje torta Este es un perro Que tiene una manía Que me he pegado culé a uno Bueno y esto ha sido todo por hoy En Campiña Azul La noche nos está pillando Se nos está echando La noche encima Ya no puedo enseñarle más productos Porque la noche se nos echa encima Y ya no puede ser Y con los tres productos Pues más innovadores Que hay ahora mismo en el mercado Como son las naranjas Con sabor a chocho Que es un producto que yo me he quedado La coca con sabor a pez La coca con sabor a pez Que veamos como ha reventado Porque por meterle mano a un producto Porque la hemos movido mucho Es una coca que no se debe de mover mucho Se mueve y claro Y ya por último Pues el árbol del olivo Con aceitunas con sabor anchoa Que nos ha presentado esta tarde aquí Nuestro amigo Juan Y si tiene usted más que decir Si va a saludar Que está la tele Mañana vamos a la ganadería Y le enseño todos los animales Que tengo ¿Quiere dar un saludo a alguien? No, yo no tengo amigos Ah, que vive solo aquí entonces Vivo solo debajo del árbol O debajo de... Tu chiquillo está con lo de la coca liado Suelo de naranja y tu mujer De naranja con sabor Ajá, ajá Pues bien Está bueno ¿Vamos a la cena y te enamorada? ¿Vamos a la cena y te enamorada? Un saludo a alguien ¿Vamos a la cena y te enamorada? ¡Vamos a la cena y te enamorada! Gracias por ver el video.